¿Qué es la OTAN? Durante una incursión con unidades mecanizadas en la que también habrían destruido dos tanques según un canal militar ucraniano. Este influyente canal militar que sigue a diario el curso de la guerra también dio cuenta de la destrucción de dos tanques rusos, de un camión militar ruso y de un grupo de infantería ruso que se encontraba en esa parte de la zona. ¡Gracias!